Ahí está, ahí está el Periwint. Ahí está tu Periwint. Ahí está el Periwint. Que tiene nombre, lo podemos contar. Ya, que pesado se sabe. Ya, yo quiero escuchar todo. Es que mi marido se llama Leopoldo, mi suegro se llama Leopoldo. Y es hombre, por lo tanto, está cagado el cabrón chico se va a llamar Leopoldo. Hola Polito. Sí. Polito, no puedo cantar Polito. Es para el Polito. Es para el Polito. Te quiero. ¡Bravo! 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 ¡Qué pasaron chiquillos! ¡Mira! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Me pido a bordo! Tienes que lavar el auto y después ponen eso para que se vea. ¡Ay! ¡Se pasaron! ¡Un millón de gracias! Es como raro porque realmente se me olvida que estoy embarazado. ¿Sí? Sí, porque ahora me siento bien, entonces se me olvida. Entonces es como que me acuerdo de si yo como... ¿Cuánto tenis? ¿Este embarazo ha sido muy distinto al embarazo que tuviste con la Julia? Totalmente distinto. Es otra... Es otra... Yo con la Julia, o sea, de verdad no tuve nada. Nada. Ni asco, ni mareo. Nada. Y estaba con muchas hormonas también. No como ahora, porque mis guapos son con tratamiento. Sí, pues sí, sí. Ahora no. Ahora ya me hincharon como un pavo. ¿Cuántos meses tenis? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Y te has sentido más o menos? Los primeros tres meses sí. Como que me iba de acá y me acostaba. ¿Cuando hacemos el tema del vinagre, cuando hacemos esos temas... ¿Es muy grato para ti? Me encantan los temas de Salfate, lo paso súper bien. Oye, es que es imposible no acordarse de que hace como tres meses vino aquí al canal Vanessa Daroch y ella lo dijo al aire. Cuatro. Cuatro, porque yo estaba en pleno tratamiento. Estaba pensando en tratamiento. ¿Cuatro meses dijo que veía un niño, te acuerdas? Lo que pasó fue que la Vanessa vino un día y te acuerdas y que Salfate le preguntó, ¿ves a alguien? O tú le preguntaste, ¿ve a alguien acá en el estudio? Y la Vanessa Daroch te dice, sí, veo un niño y está contigo. Y yo le dije, la verdad que ahí te equivocaste porque... Ahí tú estabas en pleno tratamiento, no sabías nada. No, todavía estaba en proceso del tratamiento. Ya. Pero la Vanessa me dice, ve un niño y anda contigo. Y dijiste, te equivocaste. Me dijo, no, lo que pasa es que hay niños que antes de nacer o antes de venir, eligen a su madre y las acompañan. ¡Qué bonito! Entonces me dijo, vas a estar embarazada, es un hombre, me lo describió y es así, así, así. Después yo me fui la semana siguiente a hacer el tratamiento. Yo falté una semana. Y estaba haciendo, porque tenía que estar en cama y todo, me estaba haciendo el tratamiento. Y ahí la Vanessa dijo que yo estaba embarazada y que era un hombre. Exacto. Tú sabes que esa vez, cuando lo que tú te acordabas, coño, cuando le dices, me mira y como que me dice, oye, ¿puedo hacer algo? Y dice, dale nomás. Es como que me estaba viendo permiso, no sabía por qué. Y ese fin de semana yo fui a su casa. Fui con mi señora, mi hijo. Y ella me dice, oye, perdón, metí las patas. ¿Por qué le decía? No, es que efectivamente es un hijo que va a tener. ¿En serio? Ya, yo lo voy a decir, le dije ya, pero no podía escuchar. Mira, hay mucha gente que se está acordando de eso, nos mandan mensajes a través de Twitter. Pero para mí, ¿cómo fue ese proceso de traer a Apolo? Primero, a tu manita, por favor. Mira, por ejemplo, ese mensaje. Hace un tiempo, una brujeta en el programa dijo que un niño rondaba a la Julia. Así que sería madre. Sí, pues es verdad. Dennis, es verdad. Lo voy a dar a Dennis, es verdad. Absolutamente. ¿Cómo ha sido este proceso? Ha sido un proceso súper largo. Nosotros estamos intentándolo hace tres años. ¿Se acuerdan? Tres años. Ha sido largo, pero ahora está acá el piruín. Qué bueno. Está súper bien. Me tiene con una ansiedad mal. He llegado a pelear con Jaime Coloma los panes. Yo nunca he peleado con lo comiato hoy día. Ya tenemos los favoritos. No. Y por suerte Mauro no los trae, porque si no, estaríamos peleando. Pero ha sido un proceso súper duro, con un costo emocional, físico, psicológico, monetario. Porque en este país hacerse tratamientos de fertilidad son carísimos. Muy poco lo que podemos endeudarnos una y otra vez para poder acceder a esto. Lo termino para acá en diciembre, caro de chico, más vale que... Y no es chiste. Pero bien, bien. Juli. Resultó y feliz. ¿Cómo fue ese momento? Porque lo que tú dices, tres años de tratamiento, que ya estaba acostumbrada, que te dijeran no, no resultó, no resultó. Es que no era así, porque yo perdí una guaguara que pasó. Entonces... ¿Cómo fue ese momento? Yo creo que como que no te hacía ilusiones hasta que ya lo veí. Mira, te voy a mostrar. Ya. Qué lindo. Qué lindo. Gracias, Juli. Muchas gracias. ¿Vas a sacar la cresta en la casa? No, no, no. Todo apaga la tele. Todo apaga la tele. No, está viendo una película. Por eso lo... Ya, esta es la primera imagen de Polito. Se escondió... ¿Se tapó? Mira. Es un mino. Mira, ahí a la uno. Esa es la primera ecografía. No, no. Es que maravilla. Ayer. ¿Esta telecita ayer? Sí. No la veo. Es que se está tapando la cara ahí. Sí. ¿Te dijeron cuánto está miniendo? Sí, me dijeron que era grande. No sé. Mi hijo son parte natural. Prepárate, Julia. Pero mira que hace un poco mejor. Espérate. Ahí. Y... ¡Qué bacán! Te pasaste. Mira, el perfil perfecto. El brazo. Mira la mano. Mira la mano. ¿Se parece el polo encuentro yo? Se parece el polo. Sí, yo también encuentro. Yo, todo lo que he pasado yo, y después se van a aparecer los papás. Se van a aparecer los papás. Esto le pasa a muchas mujeres. Sí. Oye, pero ¿cómo han sido estos cuatro meses? Porque finalmente uno tiene cambio de hormonas, una persona más sensible. Claro. ¿Te ha pasado un poco eso? No. ¿Cómo se te ocurre, Connie? No me ha pasado. Andaba súper buen genio. No hemos sufrido nada antes del embarazo. ¡No! Lo que pasa es que cuando tú te haces tratamiento tienes que multiplicar todo lo que la mujer normalmente pasa, multiplicarlo por 25. O sea, si tú normalmente en un brazo roterilíquido, así con la cantidad de hormonas, de progesterona, de estrógeno, de todas las cosas que te metí, es como 10 veces todo. La hinchazón, el margenio, el cambio de humor. Por ejemplo, yo los tres primeros meses estuve mareada. ¡Oh! ¡Mareada! Cuando estuve mareada me venía al canal manejando mareada y de repente tenía que parar. Y viví y hacía el programa mareada y de repente Eduardo me pescaba y me decía ¿Estáis bien? Sí. No, estoy viendo doble, pero estoy súper bien. ¡Vamos! ¡Mareada! O sea, vivir tres meses mareada. Ahora dejé la hormona y me cambió la vía. ¡Soy feliz! ¿Y es de un día para otro? ¿Dejar la hormona? No. Es como todo un proceso. ¿Y en qué momento decidiste hacer esta lucha pasar lo que pasara? Porque no era fácil. Sabías que iba a ser complicado. Se empezó a complicar el tiempo en los registros. Recién nos contaste que estuviste tres años en campaña. Tres años. Y con cambio de doctor y con todo y ahora... Claro. Tú y el pueblo dicen ya, cueste lo que cueste, nos vamos a endeudar, nos vamos a hipotecar, qué sé yo. No, nos alcanzamos tanto, gracias a Dios, porque podemos hoy día costearnos. Pero de verdad, o sea, los tratamientos, insisto, y los mil cupos de FONASA nos dan una cantidad de parejas que hoy día quieren ser padre y no pueden. Yo lo que te conozco es de ideas fijas. Y demás mateas. Entonces, tú te pones una meta y lo consigues. Tuve la suerte de que nuestra amiga Ita Soto, que es gerente de este canal, me recomendó un doctor. ¿Ya? Ahí me cambié de doctor porque con el otro que estaba, no estaba resultando. Y me cambié y llegando el doctor Kafati, que fue increíble, nos abrió los ojos, nos hizo los exámenes que no nos habían hecho ninguno de los otros. Hay muy buenas manos. Y así pudimos empezar a hacer como todo el tratamiento y finalmente el año pasado perdí una guagua como de tres meses, como en esta época. Y de ahí tuve como que parar un poco. Porque hay un costo emocional, como te digo, súper grande. No eres tú. Las hormonas no hacen que seas tú. Entonces, tratáis de mantener una relación familiar, equilibrio, pero hay un desgaste en la pareja, en una serie de situaciones, en la vida. O sea, y es plata, ¿cachai? Y es mucha plata que se te va y finalmente perdís la guagua y te tienen que operar. Es súper duro. ¿Y nunca perdiste la esperanza? Sí la perdí. Sí la perdí, pero estaba segura que yo iba a ser madre. Yo quería ser mamá. Yo vine a este mundo a ser mamá. Amo a mi hija. Quiero tener los máximos hijos posibles. Y me da lo mismo. Y en algún minuto ya dijimos, vamos, este es como el último. Y si no, adoptamos. Pero vamos a ser padres, cueste lo que cueste. A mí no me va a parar nada. Y me embarqué en otro tratamiento, que era más caro todavía, cuando todavía terminamos de pagar. Y eso te digo, cuando lo termino de pagar en diciembre, es verdad. Y yo tengo la suerte de poder pedir un crédito, decir, ¿sabéis qué? Cuoteámelo y págalo. Pero la mayoría de Chile no tiene esa suerte. O sea, entiendo de verdad en qué estamos, como Ministerio de Salud Pública, de que son muchísimas las parejas que hoy día sueñan, con ser padres. Somos una población que se están envejeciendo y que la ISAPRE no te pagan absolutamente nada. FONASA tiene mil cupos, pero mil cupos no dan abasto. Es súper complejo, es súper doloroso. Y además tampoco toman en cuenta el proceso familiar que vive esa pareja que intenta ser padre. Que hay un desgaste físico, hay un desgaste emocional, hay un desgaste monetario, hay un desgaste de todo. Y por eso muchas terminan separándose en este proceso. ¿Qué es lo que más cuesta, Juli? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuánto vas pasando estas barreras? Yo tengo la suerte de tener un marido increíble y tener a la Juli. Y la Juli en june de por vía y mi hija es impresionante. O sea, yo me gané el Kino, el Dothot, me gané todo con mi hija, todo. O sea, yo de verdad siento que es mi felicidad Máxima. Y en fin, es como en un minuto así como ¿Podría querer esta guagua tanto como la quiere a ella? Porque es imposible. O sea, te juro que yo a ella la miro y la... Ay, de verdad, yo duermo con ella. ¿Qué me dijo ella? ¿Qué me dijo ella cuando le dijiste a Juli? ¿Le contaste? Y dice, mamá, voy a despertar la guagua. Y se pone la guata y así, la despierta. De repente lajan los monos. Y dice, mamá, ¿por qué no te sacáis la guagua? Está bien. Porque es como mamá, onda abrazo, abrazo Y yo cuidado con la guata Ay, sácate la guagua Y es como ya ¿Cómo fue el momento en que tú le dijiste? Todavía no cae en la categoría, pum, pum Que el conejo Vas a tener un hermano No, se lo contamos súper natural Es que a la Julia yo le cuento todo Desde que empezamos el tratamiento Oye, los papás no van a estar Porque yo tenía que estar en cama Por el tratamiento Se lo contamos súper natural Y ella lo tomó así también Oye, Julita Es que sé que yo Yo incluso Antes que la Julia yo conozco a su marido O sea, trabajamos juntos Él es uno Si no, digamos De los más importantes críticos del cine en la actualidad Un hombre que es tremendamente luchador Apasionado Dedicado, Mateo, va a morir Y él es súper fuerte por dentro Y tiene un corazón de bonito Yo lo he visto así con su hija Y yo es un papá modelo Entonces Cuando él le dan la noticia Yo me gustaría saber de mi amigo ¿Cómo reaccionó? El día de haber explotado Yo creo que los dos nos tomamos la noticia Por lo que nos pasó el año pasado Con mucha calma El año pasado fue el segundo embarazo Que te empiezan a decir No viene bien Con la Julia fue el primero Entonces cuando estás acostumbrado A recibir esas noticias Cuando vayas a la primera ecografía No estás sin ilusión Entonces fue como ya Vamos a la ecografía Vamos En la mitad tuve como un principio de pérdida Ahora Entonces Como que ya Ya dije no Todo es nuevo Bueno Filo Vamos Y al final era que me había equivocado En una de las hermanas Pero Bueno Si no puedo ser perfecta La neurona está embarazada Eso que dice La neurona está embarazada Es verdad Se embarazó Me he mandado a puro control Todo el rato Además que Nosotros No veo los postes ¿No ves los postes? ¿Cómo? ¿Andas pegando? No, el auto no los ve No los ve Yo no los veo Julia cuídate Nosotros estamos contigo N horas al día Y de repente En todo este proceso Que yo te conocí El año pasado Y todo Hemos visto como hay cambiado De repente estábamos En el programa Y yo veía que tú Pum Tirás un lagrimón Y dices tú Será una mosca de nuevo Estarás adelante Habrá pasado algo El exceso de hormonas El exceso de hormonas Además que yo encuentro que Estos tres meses Estos últimos tres o cuatro meses Andas como Disparadas de ánimo Así Nos dices que tienes náusea Nos dices que tienes mareo Pero ¿Sabes qué? Andas como Andas con el ánimo arriba No te hay taimado Yo hay 120 días sin taimarte Entonces Igual tienes una Acá no opinas lo mismo No, no, no Acá está Acá Acá Hay taimado ¿Tienes un lado Sabes que ha sido Súper lindo Encontro yo De este embarazo? No sé Sí, yo estoy feliz Pero yo Como que tampoco Me hacía muchas ilusiones De verdad Entonces Como que todo súper calmado Ya cuatro meses Es que no sé si me bloqueaba Yo siento que Me sentía tan mal Te juro Y me tenía que inyectar Yo misma Y al principio Partí con agujas así Pero al final Acá Y como que tenías que estar Pidiéndole a alguien Que te fuera a inyectar Entonces al final Dije ya Tengo que ser valiente Vamos Intramuscular Y después ¿Dónde te pinchan? Acá Intramuscular Pero al final Quedé como con un Con un cotón Una cotuma Claro Y no me lo podía disolver Y me dolía Y me picaba Pero al final Ya me pinchaba yo Eran como demasiados meses Pinchándome Y ya era como Y polo Ayúdame Se me mareaba Eran como Ya sabes que más Déjenme sola Yo ahí como que Igual es fuerte Pincharte Pero ya No dale dale Pero ya al fondo Ya tienes cuatro meses Ya pasaste la manera De la inseguridad Y todo Y viene todo bien Y como ya O sea ya cuando Le hacen la primera Le hacen Me hacen la primera Acografía así como ya Dicen no La hueva está bien Está bien Y los latidos también Porque la hueva anterior Los latidos venían muy lentos Entonces el doctor Me dijo Sabéis que Este embarazo va a ser complejo Porque los latidos Somos muy despacio Entonces Puede ser que Salvemos O puede ser que Nos lo terminamos perdiendo Claro Y ya los tres meses Ya dejó de latir la hueva Y todo Pero este no Pues venía con latidos normal Entonces fue como ya Vamos Un caso menos Pero como nunca Haciendo no mucha Tampoco expectativa Porque si ya Ah todavía Tenía un poquito Fue en mano Es que de repente Por eso te digo Como no sé si Puede ser que lo bloquee Como que se me olvida Como que están tomando Una cervecita Y fue como Por eso no Quería ir contándole Y llevábamos como Merti Diciendo que contara Es que no Quería ver la foto Quería ver lo que estuviera bien A Chiquirrin Quería ir a donde Donde me dio mi otro doctor Porque tengo muchos doctores Un equipo multidisciplinario Quería ver a cuando Se pulver Un equipo médico El doctor ginecólogo Que me hace la geografía Quería verlo a él Y ayer fuimos Y estaba todo contento ¿Para cuándo entonces? Ay Mal ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cuándo se mejora? Claro Como dicen en el sur Solo le voy a decir A Bachelet Que no vale la juar Para ir a verme Va a ser la primera Guagua en 31 de diciembre ¡No te creo! Va a ir el este Pero digno hijo de la Julia Va a ir desprendido La noche del 31 de diciembre ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Toda la otra ahí? ¡Ah! ¿A ver que sí? ¡Puja, muy bien! ¡Puja, muy bien! ¡Puja, muy bien! ¡Qué cosa! ¡Qué maravilla! ¿Qué no es eso? ¿Qué me dijo mi doctor? Sí, exacto Mira, Julia Por favor Ese es nuestro timeline ¿Qué? Gracias Son para ti Son para el polo Son para el polito Son para el polito De verdad, nos ha costado mucho, pero ya en realidad, pequeñín, vamos que se fue. Y esperemos que el 31 de diciembre, mientras todos ustedes estén celebrando, yo voy a estar ahí empujando. El mismo día de nuestra directora, además Pablo Venegas. ¡Por eso tengo susto! ¡Por eso tengo susto! ¡Son todos iguales! ¿Por eso congumio? Ah, el doctor, cuando me dijo, calcula la fecha. Ah, 31 de diciembre. ¡Lo mataste! Y yo, sí, ¿por qué? Mejor dos cosas. Tú cachabas que cuando uno hace tratamiento, cuando uno hace tratamiento, uno puede como más o menos cachar la fecha. Ya, absurdo. Bueno, no lo hiciste, no importa. Tú traes los canapés, yo traigo la champaña. Yo creo que estás siendo coherente con tu vida. Tanta piscola en la vida, el 31 de diciembre va a celebrar. Es un homenaje a tu vida. Es un homenaje a tu historia. A tu historia, a tu currícula. ¿Te acuerdas cuando tú dices que no te acuerdas? Ahí está, ahí está. ¿Leopoldo cuánto? Leopoldo, ah, no sé, otro tema. No, es un hombre. No, esto es terrible. Julita, ¿de cuánto es un nombre terrible? No, Julio. Pensé que en lo que son dos le dicen polo, y me gusta el polo. Pero es que sabéis lo que pasa y el coño te va a contar. En mi desesperación, mi hermana me van a matar, pero me da lo mismo. En la desesperación, porque ya está en el tema familiar, ya está en mi hermana. ¿En serio? ¿En la junta? ¿En la junta? Terrible, ¿no? ¿Una comisión? El agüita, no era transparente. Unas lamas. ¿Pero esto fue antes de que era embarazada? No, esto fue hace poco. Sí, sí. Y tú arriesgaste tu integridad. ¿Qué es eso? Corrí por toda la casa, mi hermana corría detrás con la botellita. Corrí por toda la casa, así, y me la tomé. Y quedó para otro trago que me dice que pronto irá a buscarme. ¿Me estáis diciendo? ¿Esa para qué? ¿Esa fue una hermana? ¿Cuál fue antiguada? La otra, que tiene conexión directa con mi padre. ¿Ya? Cielo. Entonces, en algún minuto de desesperación, para que el tratamiento resultara, le dijo a mi papá, que si él intercedía, mi padre que falleció, le íbamos a poner Leopoldo Patricio. ¿Pero por qué le hacen? ¿Pero le hicieron caso? ¿Pero hay que cumplirlo? Va a ser así. ¿Pero si yo no hice una promesa, la mamá soy yo, que ella tenga otra mamá y le ponga Leopoldo Patricio? ¿Pero le van a decir el polo pato? ¿El polo pato? ¿Polo pato? ¿Polo pato? ¿Pero si yo no le hice una promesa? ¿Por qué la gente promete por mí? Leopoldo Patricio. Pero yo creo, si lo invocaron, yo creo que claramente él intercinió y se periódó. Leopoldo Patricio. Y no podieron hacer caso. Es raro. Vamos por Leopoldo Patricio. Leopato. ¿Hay otra posibilidad aparte de Leopoldo Patricio? No, no quiero saber qué más prometieron los otros. No he pedido nada. Nada, nada, nada. ¿Polo qué piensa de Leopoldo Patricio? ¿Le gusta? No se ha querido manifestar al respecto. Ya porque le han impuesto a Polo, yo me imagino que ya está feliz. Y con eso está mal. Mira, Juli, ojo con este mensaje. Atención. Valeria te escribe, te aseguro que ellos eligen a su familia y en especial a sus hermanos. Es verdad. Los hermanos mayores de alguna manera se eligen a los mastiquititos. Qué linda imagen. Vamos a una pausa comercial, regresamos de inmediato, no se vayan. Seguila, Juli, está esperando Guavuita. ¡Vamos! ¡Vamos!